Se ve que no te doy, se ve que no me vas Sé que en realidad solo me quieres, como un amigo más Como algo de siempre y de vez, me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo no tenía todo, tantos amigos Caprichos, amores, ojos negros, todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Me veía como el sol de abril Su buen día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la verdad es tu cuerpo Tú me has hecho porque soy Seguir las sueñas de tu amor Se ve que no te doy Se ve que no me vas Que sigo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no me daban Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Me veía como el sol de abril Su buen día en que soñé Que eres para mí Me sobra juventud Me muerto por vivir Me muerto por vivir Me muerto por vivir Pero me faltas tú Conté Con todo excepto a ti Con todo excepto a ti Y la verdad es tu cuerpo No me has hecho porque soy Seguir las sueñas de tu amor No, no, no Tu amor Seguir las sueñas de tu amor Seguir las sueñas de tu amor Seguir las sueñas de tu amor Me muerto por vivir Seguir las sueñas de tu amor Seguir las sueñas de tu amor Seguir las sueñas de tu amor Gracias.